Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Hoy traigo una review del Capitán América, El Soldado del Invierno, una película que salió en el 2014. Esta película creo que fue el pico máximo, en mi opinión, de lo que fueron las películas de Marvel. Van a decirme Infinity War, van a decirme un montón de cosas, pero yo creo que en trama esta película gana y gana muchísimo a cualquier otra película de Marvel, ¿no? Y creo que es la película más redonda y la mejor película que ha sacado Marvel y una de las mejores del género de superhéroes. Está protagonizada por Chris Evans, Samuel L. Jackson, Scarlett Johansson, Sebastian Stan, que aparece como El Soldado del Invierno, espectacular, y tiene aparte a Robert Redford. Tuvo nominaciones a Mejores Efectos Especiales, que la verdad que están espectaculares, y está dirigido por los hermanos Russo. Esta fue la primera película que dirigieron en el universo Marvel y que les dio, digamos, el visto bueno para ser considerados como los encargados de dirigir las películas de los Vengadores. Se nota que les dieron cierta, digamos, libertad para hacer esta película porque lo que hicieron con esta película, que es considerada por muchos fanáticos como una de las mejores del universo Marvel, creo que está en el segundo lugar, o en el primero, pero está peleando esos puestos. Nunca lo pudieron volver a realizar. Independientemente de las taquillas y demás, la calidad que tiene esta película no la tiene ninguna otra película de Marvel. Iron Man 1 capaz. Pero bueno, vamos a desglosarla, ¿no? No la voy a estripar, pero les voy a ir... Vamos a tomar distintas características de esta película y, bueno, decir cuáles son sus fuertes, ¿no? En cuanto al CGI, es impecable. El CGI es totalmente impecable, te absorbe, tiene, digamos, el CGI justo, no canta y vale, digamos, valía el ticket en su época y vale la pena hoy en día para verla, ¿no? Es espectacular. O sea, las imágenes que te muestran son espectaculares y son épicas. En cuanto a lo que son las actuaciones, bueno, todos actúan bien. O sea, no hay ninguna sobreactuación, no hay absolutamente nada. Nick Fury te convence como el Nick Fury que todos conocemos. Esta es imponente en presencia y demás. Hay un par de guiños a su relación con Iron Man, sobre todo en cuanto al auto que él conduce, que está muy bueno. Después tenemos a Sebastian Stan, que también actúa a la rompe como el soldado del invierno. Es un visiano que realmente es imponente. Sentís de que es una amenaza en todo momento, que él aparece e inclusive le da una paliza al Capitán América, es de los pocos que le ha dado una paliza al Capitán América, realmente espectacular. Sinceramente la actuación de él es espectacular y nunca más lo pude ver como el soldado del invierno. Ahora hoy en día lo veo actuar y la verdad que ha perdido muchísimo, en mi opinión. Después tenemos a Robert Redford, que bueno, es Robert Redford, y la viuda negra que actúan bien, actúa correcto la viuda negra, la verdad que me parece bárbaro. Bueno, en cuanto al argumento es muy simple, en principio, después se va complicando un poco, pero el Capitán América se tiene que adecuar a lo que es la vida moderna para él, nuestro presente, y conoce al con, está trabajando para Schill, y en un momento lo consideran un traidor, se le tiene una emboscada y se lo considera un traidor, entonces tiene que huir, había matado a Nick Fury. Él se da cuenta de que hay una conspiración dentro de Schill y ahí comienza toda la investigación. Esto lleva a que esta película se transforme en una película de espías. Es una película totalmente extraña para lo que es este género, para lo que ha planteado Marvel. Pasa a ser una película de espías, en donde se juega al juego del gato y el ratón. Tiene guiños, digamos, acá se ve al Capitán América en estado puro, en el estado del cómic, ese tipo que permanentemente por sus valores y por lo que él siente en cuanto a su país y lo que está bien, inspira a todos los demás a hacer lo correcto. Y me gustó mucho eso, sobre todo al final, que hace un discurso en Schill para poder rebelarse contra estos traidores, digamos, ya no solamente del país sino de la humanidad. La parte cinematográfica es impecable, la fotografía es exquisita realmente, está muy bien hecha. Se nota que es una producción triple A, así como la parte de vestuarios, escenografía y demás. Irónicamente he visto que la nota que le dan es un 7,4, he visto otras películas que le dan mucho más. Yo creo que esta película está a un nivel de un 9, a un nivel de un 9 pero cómodo, 8,5 o 9, y cómodo. Pero al final del día, si tengo que recomendarles una película de acción y de espías, yo recomendaría esta. Esta película es una película ideal, la puede ver toda la familia, tiene acción, tiene personajes muy bien desarrollados, tiene una situación muy bien desarrollada y tiene giros que están muy bien hechos. Así que, bueno, si la vieron por favor comenten a ver qué les pareció, si comparten mi opinión o piensan distinto. Pónganme por qué, si piensan distinto, qué es lo que no les gustó. Y, bueno, lo de siempre. Si les gustó el video, les pediría una manito arriba, que comenten, que compartan y se suscriban al canal, si no lo están. Y nos vemos en un próximo video. Hasta luego y buena semana.